hola qué tal y bienvenidos a una nueva edición de va de golf ya vamos cubriendo nuestro camino y esta semana con muchísimos temas muy interesantes nos vamos a ir hasta latinoamérica porque han empezado las emisiones desde madrid desde españa de golf chalen latinoamérica con dos narradores que nos tocan muy de cerca lo vais a ver enseguida nos hemos ido también hasta zaragoza para hablar con una ex número uno del tour europeo jugadora también de la solgen cap la aragonesa raquel carrido que ahora da clases en la peñaza en zaragoza y se dedica a criar a sus hijos que no es poca cosa también tendremos nuestra sección de medio ambiente y en boca con josega fernández que sigue dándose una muy buena vida a costa del golf y también conociendo todos esos menús y esos lugares tan espectaculares por supuesto también en la ellos conoceremos ese fantástico cocido todos los jueves no os lo perdáis además de muchísimas otras cosas así que empezamos va de golf hola soy alec la raza bal y mando un saludo muy fuerte a los amigos de va de golf y claro no podía afectar como ninguna semana toda la actualidad del mundo del golf que en esta ocasión nos la trae josega fernández la semana ha estado marcada por la brillante actuación de adriano taegui y de jorge campillo en el volvo china open adriano taegui ha terminado segundo a un golpe de alessander biorg mientras que jorge campillo pues ha quedado tercero a dos golpes del campeón es la segunda semana en la que los españoles terminan brillantemente en segunda posición recordemos que la semana pasada en marruecos álvaro quirox también terminó segundo en un año en el que los españoles están brillando ya tenemos una victoria de john ram en el open de españa y también jorge campillo pues ha terminado ya cuatro veces en el top 5 también ha brillado carlota ciganda en la lpga en california en un torneo en el que ha terminado un décima donde ha ganado lidia ko la que fuera número uno la joven neozelandesa de 21 años no ganaba desde el año 2016 y además en esta temporada su mejor resultado había sido un décimo puesto ha ganado en un playoff frente a la australiana minji lee en el challenge en turquía el mejor español ha sido borja birto que ha terminado décimo séptimo después de una última ronda el domingo de 66 golpes que le ha hecho subir 30 posiciones y en el web puntocom gonzalo fernández castaño pues ha conseguido pasar el corte ha terminado vigésimo cuarto después de tres semanas sin poder jugar el fin de semana y sigue peleando en este circuito pues para brillar en esta temporada no han tenido tanta suerte en el pga turno en el zurich classic este torneo por parejas donde john ram y wesley bryan jugaban juntos no pasaron el corte tampoco lo hicieron sergio garcía y rafa cabrera bello en una prueba donde han ganado billy horsell y scott piercy bueno pues tenemos con nosotros como siempre a nuestra profesora de coreano y de otras muchas cosas más que os iremos contando aquí en va de golf pero hablamos de un tema importante carmela como es la salud tú que tienes médicos en casa pues sabes muy bien de lo que estamos hablando efectivamente tuvimos las jornadas de golf es salud primero fueron fueron los cardiólogos los que se acercaron al golf y esta vez han sido los traumatólogos la espalda imagínate la espalda los codos absolutamente todo tiene tela pero bueno todos ellos lo recomendaba sí señor claro y es que hay que tener mucho cuidado con nuestros huesos cuando jugamos algo de estas jornadas celebradas en el centro nacional de golf ahí estuvo carmela fernández piera y creo que por allí también se pasó josega fernández vamos a ver golf es salud y hoy han sido los traumatólogos los que han debatido sobre ello en el centro nacional de golf y gol es un deporte técnico y es un deporte con una curva de aprendizaje largo cuando una persona empieza a jugar gol sin un profesor sin tener una técnica adecuada por las lesiones son bastante bastante frecuentes nos pasa habitualmente en la sociedad que estábamos tenemos dos minutos y en los minutos voy a tirar pelotas y realmente si no estás preparado las lesiones son terribles no es impensable hacer una actividad deportiva si no tenemos una preparación desde mi punto de vista yo soy jugador esas lesiones no son especialmente graves es decir es muy difícil es muy difícil que una lesión de un jugador amateur que suelen ser lesiones por sobrecargas pues una picondilitis porque está pegando cuatro cubos de bola en la alfombrilla o cosas de este tipo se pueden tratar se pueden curar de una manera relativamente fácil un tratamiento correcto dándole los tiempos de curación adecuados y es muy difícil que alguien tenga que dejar de jugar al golf por las lesiones que produce el golf es el único deporte que se adapta a la edad y al sexo las prótesis de cadera las prótesis de rodilla que cada vez son más frecuentes en las personas de edad no limitan la práctica del golf de hecho está demostrado que las personas con operaciones de prótesis de cadera bajan el hándicap es decir juegan mejor con las prótesis de cadera el golf que ocupa varias horas entre las cuatro horas que puede estar jugando a gol para calentar un poquito más tomarse la saladita con el amigo y tal todo eso es fundamental y eso es lo que vamos en la sociedad desde 60 a 100 años 40 años de vida y claramente la gente hoy en día piensa que por imagen equivocada desde luego por las televisiones que el golf no es un deporte y hoy en día cada vez lo vemos más gracias a dios tenemos una velocidad de palo de muchos kilómetros por hora que tenemos que generar y está claro que tenemos que tener un cuerpo acorde con este con este deporte que es trabajar un poquito el físico desde luego al finalizar esta reunión debate todos los médicos se fueron con su recetario para respetar gol a todos sus pacientes bueno pues muy interesante no siempre el tema de la salud asociado al golf un deporte muy saludable carmela como es saludable también que haya competición en nuestro país y que los chicos los profesionales y las chicas también tengan un circuito unos circuitos nacionales sobre todo después de la mala noticia del santander tour que de momento pues no tenemos noticias pues efectivamente porque si queremos grandes jugadores en los circuitos más importantes hay que tener un circuito donde puedan formarse donde puedan rodarse y competir entre ellos a muy alto nivel y bueno pues pues con un nombre vamos como lo podría ser otro se ve ballesteros con la fundación bueno pues el circuito yo creo que va a ser un exitazo y señor pues la asociación de jugadores profesionales la pg de españa con la fundación severiano ballesteros presentaban el consejo superior de deporte y con su secretario de estado al frente josé ramón lete este nuevo proyecto circuito nacional en nuestro país la sede del consejo superior de deportes ha sido el escenario de la presentación del sebe ballesteros pga tour 2018 un circuito nacional con ocho pruebas y que busca promover el golf y sus valores el apoyo del secretario de estado para el deporte ha sido una vez más fundamental yo creo que estamos viviendo un momento yo creo que de una cierta oportunidad una cierta oportunidad los que sabéis de esto habéis que decís que hay algunos indicadores que reflejan la buena salud en este caso del golf y por eso quiero poner en valor la presentación que estamos haciendo hoy desde este torneo por varias razones la primera porque le rendimos un homenaje a a sebe ballesteros que ha sido como una de las leyenda pionero referente como tantos deportistas que hemos tenido que han marcado y han sido iconos y ha marcado la historia y la referencia del deporte en este país y segundo quiero poner en valor david el trabajo que estáis haciendo desde pga españa pues por darle un impulso definitivo y también a la federación lógicamente darle un impulso definitivo a un deporte que a mí me gusta me gusta resaltar no es el objetivo el que sea vengan deportistas profesionales no es el objetivo el objetivo es hacer una promoción por un deporte que yo creo que encarna valores que que ayuda a la socialización por tanto lo único que quiero deciros es que tenéis todo el apoyo de esta casa el golf es un deporte que no son los deportes algo más es una fuente de crecimiento de turismo de manera importante el circuito nacional toma el nombre de sebe ballesteros el genio de pedreña que consiguió poner al golf español en lo más alto su hijo javier presidente de la fundación sebe ballesteros se ha mostrado muy orgulloso de esta iniciativa si desde luego no muy contentos tanto mis hermanos como yo de que el circuito de españa lleve el nombre mi padre y nos lo trasladaron desde la pga de españa y desde un primer momento nos nos hizo mucha ilusión porque mi padre siempre luchó porque el gol fuera más popular en españa y yo creo que esto puede ser una pequeña ayuda el circuito con el apoyo de la real federación española de golf y de la federación de golf de madrid entre otras instituciones comenzará a finales de mayo en ciudad real y la final se disputará en el club de golf de borriol si tenemos ocho pruebas ya confirmadas y bueno es verdad que al final se nos ha ido pasando el tiempo hay campos que están pendientes no los hemos podido presentar hoy pero estamos convencidos que va a haber más de ocho torneos y además son campos que normalmente no tienen competiciones de alto nivel es decir hay campos incluso hasta de nueve hoyos habéis comentado correcto dentro de la filosofía de la pg a de españa de fomentar el golf entendemos que todos los campos cada campo tiene sus circunstancias y bueno por eso lo que hacemos en muchos torneos es jugar en campos por ejemplo de nueve hoyos menos comunes en torneos de profesionales y luego pues campos de más de más nombre pues pero bueno al final el objetivo del circuito como decíamos antes es llegar a todos los sitios fomentar el deporte el golf y para ello los profesionales tenemos que estar en todos los sitios es muy importante que también los profesionales pues tengan ese ritmo de competición que necesitan y eso pues el circuito va a venir muy bien la verdad que hay una fase hay de determinados jugadores tanto los que destacan a nivel amateur hasta dar el salto a nivel profesional pues hombre ahí hay un espacio para curtirse jugar torneos a un nivel no tan alto ya que no todo el mundo puede dar el salto como lo hicieron en su momento sergio garcía o jon ram no desde el mundo amateur directamente al mundo profesional por eso es un circuito ya no sólo que en ese sentido para los jugadores jóvenes sino también las chicas van a poder participar eso nos hace mucha ilusión y sobre todo pues gente que jugadores profesionales que llevan temporadas dando clases en él en sus respectivos campos que igual están un poquito apartados y tienen la ilusión de competir en el circuito senior y son jugadores esa mezcla de juventud con jugadores más experimentados creemos que es un complemento para que la gente joven se curta muy bueno ya era hora de que un circuito nacional tuviera el nombre de sebe ballesteros a ver pues sí la verdad que sí sebe significa mucho para el golf español también para la pga de españa y y bueno cuando vimos la posibilidad salió solo no sea el agradecemos muchísimo a la familia que nos haya brindado la posibilidad de honrar la memoria de de sebe y sobre todo pues pues que al mismo tiempo nos abre muchas nos abre muchísimas puertas pues para conseguir que el circuito sea más más longevo una serie de pruebas que quieren reforzar aún más el golf en nuestro país bueno pues josega en ese afán que tiene de viajar carmela yo no sé cuánto se gasta josega en gasolina está acabando con todos nuestros presupuestos no no en comer y con la excusa de todo esto pues está pegando una vida padre bueno pues se ha ido a zaragoza y la verdad que esta vez ha hecho como siempre un buen trabajo porque se ha ido a hablar con una de las grandes del golf español carmela y eso tú lo sabes muy bien con raquel carrido la verdad que qué gozada volver a verla volver a tenerla porque ha sido una de las grandes impulsoras hablamos por supuesto de marta figueras doti pero raquel carrido ha tirado de muchísimas de ellas y probablemente muchas jugadoras de las que tenemos ahora él en el lpga bueno pues de alguna forma se han se han ido reflejando en raquel en todo lo que ha hecho durante todos esos años número uno de europa sol y bueno y ahí sigue desde un poquito desde un poquito más atrás pero ahí sigue apoyando muchísimo al golf femenino al golf a los niños paula martí seguramente tras marta figueras doti pues cogieron ese relevo las dos paula y raquel fueron número uno en europa y bueno pues viviendo esa solgen cap bueno pues raquel carrido ya en zaragoza criando a sus hijos también viviendo el gol de otra manera dando clases en una escuela con más de 200 alumnos bueno pues hasta allí se fue josega y estuvo hablando con raquel carrido el gol femenino afortunadamente goza de muy buena salud está está muy bien representado por varias jugadoras que están en el circuito americano y bueno a zara muñoz carlota ciganda luna sobrón que acaba de sacar la tarjeta para competir allí belén mozo que ya también tiene mucha experiencia en el circuito americano entonces bueno la verdad es que el gol femenino lo veo bastante bastante bien no cabe duda que además son muy jóvenes y que todavía tienen muchas alegrías por quedarnos por delante quedan muchas muchas victorias estoy segura lo importante es que siempre hay algún español por allí sea chico o sea chica no pero para el golf español en general la verdad es que no nos podemos quejar porque bueno cuando no es una chica es un chico siempre hay alguien ahí arriba y bueno desde luego la figura de jon ramo ahora mismo es lo que está en boca de todo el mundo y bueno la verdad es que es un figura y tiene toda la carrera por delante bueno pues en comparación a lo que yo estaba acostumbrada en mi época que en el circuito europeo teníamos bastantes torneos o sea siempre ha sido mejor el americano siempre ha habido más dinero en el circuito americano y había más torneos pero el circuito femenino europeo en mi época la verdad es que estaba muy bien porque teníamos llegamos a tener 25 torneos y bueno nada que ver con lo que tienen ahora que bueno desafortunadamente bueno pues no sé si se ha reducido a menos de la mitad y bueno es una pena yo espero que el circuito europeo femenino vuelva vuelva a resurgir y no sólo el circuito europeo sino también el circuito femenino nacional que fue un tema también que ayudó mucho a las jugadoras para poder estar en rodaje permanentemente fue mi retirada oficial ya definitiva porque me había retirado ya muchas veces pero como siempre el gusanillo sigue picando pues al final vuelves a coger los palos y bueno aunque no estás entrenando como entrenabas antes ni mucho menos porque bueno ya te dedicas a otras cosas a los hijos a dar clases y ya no tienes tiempo de entrenar pero pero bueno si la si la competición viene a tu casa pues es lógico que te que te apuntes no y y bueno me gustó mucho volver a competir y me ha dado pena que este año pues no pudiera venir otra vez a la peñaza el santander tour pero bueno si se consigue otro en otra ocasión pues por supuesto me volveré a apuntar aunque sea el de la peñaza exclusivamente pero pero sí ahí estaré y pueda volver el circuito femenino nacional que es de mucha ayuda para las jugadoras que están en europa y no tienen mucho torneo para para rodarse sin en europa y pocos torneos pues lo normal es que es que se intenten dar el salto al otro lado porque lo que quiere una jugadora es competir permanentemente y no sirve de nada jugar un torneo cada 15 días o cada mes porque así no no encuentras nunca el el rodaje suficiente para para rendir al 100% no tienes que estar compitiendo permanentemente entonces en europa ahora mismo el circuito europeo femenino no no está bien entonces todas intentan el salto al circuito americano es lógico la peñaza ha creado una magnífica escuela que ahora mismo me parece que hay unos 200 niños apuntados en la escuela acaba de obtener un premio de la federación española de golf la escuela de la peñaza y además lo ha nombrado real club de golf también pero la verdad es que en comparación a lo que había en mi época que bueno estaba yo sola prácticamente de aquí de infantil no pues es una gozada ver aquí a los niños los fines de semana que se lo pasan genial y que y que bueno hay una cantera ahora mismo excepcional y eso es lo que importa que los niños además de aprender pues pues hagan hagan grupo hagan equipo y y bueno que no estén que no estén dando clases individuales que es un poco el aprendizaje del golf para los niños es un poco arduo y y quizá hasta un pelín aburrido entonces bueno cuando están con más niños pues es todo más llevadero y y bueno la verdad es que en la peñaza estamos muy contentos con la con la con la evolución de la escuela llevamos ha empezado hace cuatro años y las que está teniendo un éxito increíble y ha revitalizado totalmente la vida del club y y esperemos que que salgan grandes jugadores ojalá hubiera tenido yo este ambiente sí tengo bastante envidia bueno pues estamos con uno de nuestros reporteros más internacionales oscar maqueda cómo estás hombre gran director de gol de aire durante muchísimos años en nuestro país y oscar además bueno pues viviendo esta fiesta del golf español tras el open de españa bueno pues algo que parecía que se perdía como era la feria del golf que se recupera y que se va a celebrar en somontes coincidiendo además con la rider cap apuesta arriesgada es una gran iniciativa primero porque es un sitio abierto va a poder ir un montón de gente y luego además se suma el hecho de poder organizar una gran fiesta alrededor del equipo europeo de los españoles que van a participar en va a ser espectacular bueno pues el alma mater de somontes de su escuela de gol de todo su proyecto y también de esta nueva edición de madrid golf allí coincidiendo con la rider cap es que con una que nos cuenta todos los secretos de esta nueva edición que como digo será después del verano bueno lo más importante tenemos un lugar fantástico para desarrollar una feria del golf porque tenemos la situación bastante amplia después está todo bastante cuidado y tiene fácil accesibilidad que creo que es fundamental para que la feria funcione y tenemos dos objetivos el primer objetivo es traer el mayor número de expositores y el segundo está el mayor número de público a visitar la feria si no hay expositores suficientes pues la feria no va a ser un éxito y si no es suficientemente público pues tampoco será un éxito entonces objetivo prioritario mayor número de expositores y mayor número de personas que asistan a la feria después como novedades lo que vamos a hacer primero es va a haber una serie una feria por por sectores o sea va a estar ubicado cada sector en diferentes zonas de lo que es la instalación por si hay gente que solo puede venir a ver una parte o no tiene tiempo que vaya al grano y porque además creemos que es la forma de que todo el mundo vea las cosas de forma más fácil después también lo que queremos hacer es muchas actividades actividades desde ver la raider en directo porque creo que la vivirla con la gente que estás con los amigos es mucho más divertida que verlo solo después también aparte de lo que es emisión de la raider vamos a hacer otra cosa que la gente espero que le guste mucho que va a haber muchas actividades clinic conferencias mesas redondas experiencias de golf que también son fundamentales haremos campeonatos de juego corto campeonatos de equipados lo que queremos es que está muy ambientado estamos en un lugar en plena naturaleza el entorno es fantástico justo pegado al monte del pardo con un buen parking que sea cómodo venir y bueno si venís aquí pues vais a daros cuenta de que es un sitio en el cual se transmite toda la tranquilidad no hay estrés comparado a lo que era el ifema que al final que era su edificio era un edificio que no dejaba de ser un poco tosco para el golf yo no entendía una feria en una feria del golf en un en un pabellón cuando al final el golf tenemos entornos maravillosos que hay que aprovecharlos el éxito de una feria es que estén todas las marcas de palos donde podéis probar todo todo el material nuevo haceros fitting y bueno qué mejor que la cancha del golf del club deportivo somontes que no es porque sea mi cancha creo que es la cancha más bonita de madrid tenemos un entorno fantástico tenemos en la izquierda siete grines de recepción para poder trabajar el control de la distancia tenemos a la zona de la derecha una zona de drive para trabajar lo que es meter la bola en la calle totalmente segada simulando lo que es una calle de juego y bueno creo que en esta cancha que tenemos 48 puestos cubiertos entran todas las marcas aparte de meter las marcas en la cancha va a haber clínic continuos de juego largo exhibiciones después muy importante también para golf adaptado porque sabéis que el grupo el grupo ilunion apuesta al 100% con la adaptación del golf y bueno aquí tenéis el mejor sitio para poder estar y disfrutar de lo que es un campo de prácticas espectacular y bueno no puede haber una gran feria sin tener un business center para que los expositores hagan negocio y vamos a verlo primero la parte de la primera parte la recepción y ahora vamos a pasar a la zona donde va a estar montado de forma con mesas para que la gente pueda tener una reunión y para que pueda tomar algo en la misma reunión porque tenemos una cafetería dentro esta sala va a ser una sala donde vamos a tener montadas las mesas para que la gente tenga reunión ahora como veréis estamos todo el equipo técnico montando preparando lo que es la feria tenemos aquí a rocío hola rocío cómo estás aquí mi socia de tania y carmelo que vamos a ser los que estemos al pie del cañón de la feria para que la gente pueda disfrutar con nosotros y bueno aquí en la feria todos hacemos todas las cosas para que la feria sea un éxito y bueno brindamos por la feria estaba de mi parte os espero que vengáis por todos bueno amigos esto es todo os espero en la feria acordaos del 28 al 30 de septiembre y bueno espero que vengáis y que disfrutéis con la feria como lo estoy haciendo yo solo con la preparación bueno pues aquí tenemos a grandes especialistas oscar y la mejor clave en ese sentido es que dos de nuestros compañeros manuel elvira y hugo costa pues han empezado una nueva aventura realmente espectacular y después de muchísimos años en movistar golf ahora van a ser son las voces de golf channel latinoamérica que se emite desde los ángeles y desde luego tiene sus particularidades porque claro las palabras del golf y muchos de los términos no son iguales no son iguales hay que andar con cuidado y estar atentos así que ándale bueno amigos pues nada hoy os voy a hablar de un nuevo proyecto espectacular que tenemos en marcha hubo yo que es golf channel latinoamérica la verdad es que bueno pues es una manera de llegar a un mercado nuevo al americano para hablar de los mejores circuitos del golf y os voy a enseñar un poquito pues como hemos empezado no y lo que hacemos aquí seguidme bueno pues como veréis estamos en las instalaciones que golf channel latinoamérica ha elegido para comenzar esta nueva andadura haciéndolo desde españa en estos momentos estamos haciendo las transmisiones de los circuitos más importantes del mundo y aquí está precisamente el locutorio donde estamos haciendo las transmisiones ahí vemos como ya está todo preparado para comenzar ya tenemos el ordenador y las estadísticas y el torneo que vamos a contar hoy es el más pro shops legends of golf es un torneo del pga y tour champions que se da en directo en gol channel latinoamérica y a continuación será hugo el que hará el torneo del pga y tour el valero texas open de esta semana bueno pues en esta sala están juan luís y julián que son los que se encargan de recibir la señal y también de el audio el sonido de estas retransmisiones de gol channel latinoamérica que llegan todas las señales y bueno pues ellos hacen todas estas cosas que son complicadísimas y que sólo ellos así que nada vamos a ver qué nos cuenta hugo también que será el que hará el siguiente torneo una vez que termine yo comenzará él con la cuarta jornada del valero texas open bueno qué tal manolo aquí estamos justo acabamos de terminar la retransmisión son las 4 a la mañana la retransmisión del valero texas open para gol channel latinoamérica como bien comentaba nos ha tocado el turno del pga y tour y además con buenas noticias porque hemos vivido el debut histórico de joaquín niemann que es un jugador chileno que ha terminado sexto y esa sexta posición significa la mejor actuación histórica de un jugador chileno en el pga y tour bueno dentro de toda esta programación especial y todos estos torneos que estamos haciendo para gol channel latinoamérica y este es un poco nuestro hábitat de trabajo que estamos en este en este locutorio así que un abrazo para todos bueno pues se trata de un proyecto muy bonito que estamos con el que estamos muy ilusionados y que estamos convencidos de que irá creciendo seguirán haciendo cada vez más cosas y ojalá que el mercado latino en general el americano y algún día también el español pueda disfrutar de este extraordinario canal de gol como es gol channel latinoamérica pues fíjate las vueltas que da la vida a oscar que nos hemos ido a decaldón a castellana 110 para ver todas las novedades de decaldón de cara a esta primavera que son muchas y además allí tony que es el responsable de esa sección es además compañero en el channel latinoamérica junto con nuestros compañeros en ba de gol la vida bonita la bolita de gol que la bola de golfe en la vida nos vamos hasta castellana 110 en decaldón todas las novedades bueno pues estamos nos hemos venido hasta castellana 110 de la tienda más importante de decaldón en el centro de madrid estamos con tony pugliese uno de sus responsables tony cómo estás qué tal cómo está guille cómo te ha ido una tienda donde hay de todo y donde aquí el público es golfista al cien por ciento es así tenemos estamos en el corazón de madrid y tenemos bueno a todos los usuarios de golf pueden acercarse está muy fácil hay ubicaciones de metro a la boca tenemos nuevos ministerios así que bastante céntrico y bastante fácil de ubicar y tenéis de todo aquí detrás de nosotros vemos los zapatos la ropa técnica no sé cuáles son las zonas tony más visitadas por la gente donde se para enseguida la gente a ver apenas entramos directamente ven nuestros productos obviamente nuestro textil llama mucho la atención tenemos un color ama bastante amplio y productos muy técnicos para el golfista y luego tenemos también calzados verdad siempre cualquier usuario se para aquí puede observar directamente todo lo que vamos a hacer para que está imaginándose ya está imaginando eso como le quedan los zapatos como le quedan las gorras los polos ya va medio vestido no exactamente luego tiene aquí algunos complementos como son cinturones y gorras si verdad para complementar tenemos estas gorras que son traspirales muy buenas para el verano o sea que sí que no pesan además la mente se secan bastante rápido es muy importante cuando estamos jugando no tener ese sudor acumulado no 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 claro porque al final es muy incómodo otra cosa que hacéis y que tiene mucho éxito en esta tienda tony es el cambio de grips no al final los grips hay que cambiarlos y hay que tener el grip siempre en perfecto estado para agarrar bien exactamente nosotros recomendamos alrededor de que lo estipulado sería unas 40 o 50 rondas para cambiar grip no lo sabemos los jugadores amateur pero cuando ya no agarra bien hay que cambiar cuando no tengamos buen tacto y le digo que es que se siente la diferencia muchos usuarios vienen y luego me dicen que sienten que tienen palos nuevos que la verdad es verdad no sólo cambiar la varilla sino que sólo cambiando el grip que además pues tenemos toda la gama o tenéis toda la gama es muy fácil sentir como los neumáticos en el coche no tiene que tener bien puestas las ruedas tenéis zona infantil también y un gran simulador que es una de las joyas de la corona tony de esta tienda si en esta tienda tenemos particularmente el simulador y además clases para nuestros usuarios cualquiera que se esté iniciando al golf o quiera mejorar su juego tenemos clases disponibles todos los días de la semana simplemente llamen coordinamos una cita y con gusto le atendemos también tenemos servicio de fitting completamente gratuito para todos nuestros usuarios decathlon así que los invitamos a que vengan para acá para que puedan hacer sus palos a medida mediante o por una clase lo que decían lo que sea o probar un palo que uno se quiere comprar y tecnología tony no falta sí sí tenemos todo lo nuevo en tecnología por ejemplo ahorita tenemos el bush en el v4 que es un telémetro con pin seeker muy muy bueno te ayuda a enfocar la bandera muy fácil para los jugadores que tienen más bajo para los jugadores que quieren buscamos reloj que buscamos un doble que no sabemos distancia tenemos relojes de garmin la gama completa garmin que va muy bien igual que la de tom tom funciona y por supuesto como no podía ser de otra manera tony acompáñame y vemos como toda la gama de palos que tenéis aquí sí a todos los gustos y todos los tipos tenemos gran variedad tenemos todas las marcas más importantes del mercado tenemos style spin taylor made call away tenemos también una línea de mujer bastante amplia que no no es tan por aquí sí y nada lo que necesiten del mercado lo tenemos y luego bolsas toni también aquí están los palos y también donde llevarlas hay para todos los gustos si tenemos las todas las bolsas de las grandes marcas hemos comentado y ya tenemos la línea 2018 por ejemplo aquí tenemos la bolsa de tales que acaban de llegar y de todas las marcas vamos siempre teniendo lo último lo que salga aquí en castellana lo van a encontrar bueno pues la verdad es que el sitio es espectacular y uno casi se pierde no por eso es tan importante el consejo de los técnicos de vosotros no aquí no puede venir uno solo y decir me voy a llevar esto que mira qué bonitos son no 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 sin duda alguna ventaja que tenemos aquí al igual que todas las tiendas de cartón que tenemos personal técnico ahora tenemos colaboradores técnicos en todas las tiendas donde haya golf donde podemos garantizarle que sea el producto adecuado el que le beneficie más al usuario entonces sin duda alguna les recomiendo que se dejen aconsejar toni juegos de palos por 89 euros si tenemos un gran kit de iniciación trae driver híbrido cuatro hierros y el pack que vienen muy muy bien están estudiados para que abarquen 200 metros por un jugador de inicio que es más que suficiente como margen suficiente a partir de 89 euros hasta 259 que nuestra línea tope de gama 900 bueno pues aquí vais a encontrar todos por supuesto weches toda la zona de paz también donde hay una gama espectacular carrito de golf en fin que el que entre aquí no se va sin algo no para nada para nada aquí el que el que venga se lleva algo siempre pero porque bueno todos somos golfistas yo sigo el piso tú también lo eres y no hay nada que te guste más gente en una tienda de golf donde consigas todo hola soy valentín requena y un saludo entrañable para todos los componentes y los que veis va de golf bueno pues aquí estamos con mister pasaporte va de golf hola jose g a cómo estás pasaporte nacional no ha salido todavía de nuestras fronteras te da miedo quizá todavía no pero bueno eso es cuestión de plantearlo bueno jose g a estado de viaje como no podía ser de otra manera dónde has estado cuéntanos bueno hoy es que hay allí no sé si lo has visto pero entre los grines si hay unas casetas para observar aves no me digas o sea que hay aves en it y claro bueno por supuesto está en medio del monte no me digas que has observado aves y has hecho un reportaje de todo bueno he podido observar las casetas porque las aves se me han escapado bueno pues vamos a verlo porque ha sido un viaje muy chulo que se ha dado jose g a y que nos cuenta en este vídeo vamos a verlo bueno es extraño para un jugador de golf que venga a un campo de golf y de repente en el hoyo 10 y en el hoyo 18 se encuentren dos casetas sí que a vista desde los hoyos que se juegan pero que no interrumpen el juego para nada surge la idea desde la desde el pueblo de urturi la presidencia del pueblo dice a ver por qué no usamos el espacio del campo de golf para atraer también otro tipo de turismo o si hay mucho público que le gusta ver pájaros haga de fotografiar pájaros y se instalaron sin ningún problema estos dos hais compatibilizando el golf con otra actividad esto lo inauguramos en noviembre de 2017 llevamos poca experiencia el invierno pero sinceramente me ha sorprendido de toda la gente que le gusta el mundo de la fotografía y que la gente es muy friki entre comillas para sacar los pájaros no pasarse muchas horas esperando a diferentes especies si es verdad que a la gente le gusta venir a estas instalaciones pues porque hay pájaros diferentes que a nivel nacional no hay y bueno el entorno también lo merece claro hay muchísimas especies diferentes y es verdad que el camachuelo o el pico mediano que son pájaros diferentes que no se ven habitualmente merece la pena el venir solo por sacar fotografías y ver esos pajaritos pues que tienen la panza roja etcétera lo que más impacta es lo que todo el mundo piensa cómo voy a ir a un campo de golf a sacar fotos dentro de una caseta no a una afición un tema de ocio diferente que es el tema de la fotografía de pájaros dentro de un campo de golf primer ejemplo es izqui golf ya hemos hecho la prueba se compatibilizan sin ningún problema golfistas con los pajareros bueno el pico mediano y el mochuelo el pico mediano será que el pico pequeño no sí bueno y mucho color también en primavera y en el verano pues empezarán a llegar allí los pajarillos a ese diseño de severiano ballesteros que dentro de muy poquito josé gaba albergar una nueva prueba del challenge tour una vez más en ese campo sí bueno el challenge de españa esta misma semana sí señor bueno pues va a estar muy muy bonito así que nosotros seguimos y en la ruta gastronómica y el clásico que te faltaba y que veo que no te afecta en absoluto le hemos puesto la cruz que era obligatorio el cocido del año no es que todos los jueves en la ellos hay un torneo el del cocido juegas al golf no hay premios pero el premio es sentarse a comer ese cocido del mulato golf en en la ellos impresionante vámonos hasta la ellos a disfrutar del cocido no podía faltar en esta sección gastronómica de va de golf pues la gran tradición del cocido en la ellos en la provincia de toledo estamos con tomás garcía patos que es el responsable de mulato golf un clásico restaurante aquí en la ellos tomás bueno los jueves hay cocido y golf pero mulato golf tiene un cocido sensacional y tradicional no y correcto así es aquí llevamos poco tiempo pero de la tradición viene ya muy largo bueno la tradición es larguísima aquí lleváis en el campo seis años correcto tenemos seis años y luego llevamos aquí en el año por 29 años con el otro mulato con el mulato el clásico no ya todos los jugadores hablaban no de vamos a jugar al golf a la ellos y después vamos a tomar un cocido espectacular bueno pues después de ir al mulato en la ellos hace seis años ya fue el mulato golf cuando se vino aquí a preparar este cocido cuáles son las características de este cocido bueno pues nada sobre todo por un cocido tradicional pero bueno hacerlo con sobre todo con mucho cariño hombre y buscar un buen producto el cariño sin duda es el ingrediente principal los buenos productos de calidad con que se van los jugadores de golf que vienen aquí a comer el cocido que es lo que comentan luego por toda españa pues nada comenta que le ha gustado mucho bueno que después de un buen día en el campo pues bueno rematar aquí con el cocido sobre todo en viento claro por supuesto pues se va la gente muy satisfecha queremos que otros platos tomás también tenéis aquí especial si pues tenemos también el arroz con liebre también tenemos judías con perdiz y bueno y la típica a toledana bueno pues eso para remontar cualquier resultado de golf no así es bueno cuéntanos un poco cómo se prepara el cocido aquí pues bueno pues mira cogemos los garbanzos previamente del día antes en el remojo lo echamos en la olla de barro vale con la patata una judía verde y luego echamos lo que se llama la chacina y la carne que es panceta tocino chorizo morcilla nosotros lo hacemos con aguja de cerdo porque da más está más blandita que el morcillo y un hueso de jamón por ejemplo y bueno se cuece todo durante cinco horas y luego desde el mismo cocción sale el caldo de la sopa que hay donde cocemos los fideos y bueno y luego lo acompañamos una salsa de tomate tradicional un poco de verdura de repollo y unos encurtidos bueno hay muchos jugadores no sé qué opinarás tú pero que prefieren tomar los garbanzos con la sopa todo junto yo creo que eso es un error no error no es sobre todo todo gusto sobre gustos en el escrito es que le guste por ejemplo a mí me gusta echamos unos cuantos de la sopa primero y luego repiten con el garbanzo hay gente que le gustan los garbanzos con la con la pringada eso ya cada persona eso cada persona bueno tomás pues muchísimas gracias y bueno pues a disfrutar de ese cocido todos los jugadores que vengan aquí en layos en la provincia de toledo pues una tradición que no puede faltar bueno pues seguimos y en este caso con actualidad que nos trae nuestro amigo y compañero javier jiménez de la radio del gol bueno pues estuvo en las rejas un campo que hay en majada onda de nueve de ellos pero que se convierte en 18 por serán dos vueltas perteneciente al circuito de madrid de profesionales y sabes quién ganó josé pues no sé dímelo comentan los jose maría es ver hombre todo el mundo le llama pepe y ver claro como el alcalde no sí claro como alcalde suyo que soy alcalde nuestro nuestro que es hoy bueno pues pepe y ver no el gran pepe y ver pero también un gran jugador de golf conseguía su primera victoria profesional en el circuito de madrid de profesionales en las rejas como alcalde que soy un cencho el circuito de madrid de jugadores profesionales vivió una nueva fecha una nueva cita en su calendario un calendario recién comenzado que se disputaba en el club de gol de las rejas en majada onda un recorrido de nueve hoyos exigente duro complicado y que hizo que los jugadores tuvieron que jugar a su máximo nivel para poder sacar el máximo rendimiento en unos grines rápidos pequeños y como decimos muy exigentes una prueba que se vivió en majada onda pues a pocos días después de la fiesta del golf español y madrileño también en el centro nacional de golf donde jon ram consiguió una épica victoria en el open de españa vuelta a la normalidad vuelta a la competición por fin con buen tiempo con el sol como protagonista y con la victoria de un pepe y ver que lograba estrenarse en el circuito de madrid de profesionales con su primera victoria en una gran vuelta con un gran resultado rodeado de grandes rivales una victoria que seguro no será la última para josé maría y miras es una cosa que me propuse desde hace dos años pero mira ha tocado ahora y mira si insistes pues al final puede ser todo llega al final si lo trabajas y lo entrenas todo llega el sube viene gente además que jugó otros circuitos superiores y juegas contra gente que encima tiene más tiempo para entrenar que tú con lo cual pues mira pues eso también te da te llena más de orgullo bueno pues he empezado con una vuelta pues la verdad bastante accidentada porque empezado con un bogey doble bogey pero luego pues según nivel pues me ha puesto en marcha con dos verdes seguidos después y nada y luego todo el rato manteniendo manteniendo con dos verdes más para terminar que es lo que me ha dado el resultado de menos dos pero la verdad que como también he tenido también un poco de suerte por algún golpe que pegado un poco escapado he tenido tiro para tirar a green y con buen golpe además con el que y encima haciendo verde y después pero la verdad que contento por no bien es bastante difícil es porque era muy difícil controlar el bote de la bola y el freno porque estaban durísimos a por el siguiente a por el siguiente obviamente y nada y a ver este año a ver si tengo posibilidad de poder jugar otras cosas que me hacen ilusión y pa'lante dedicarle esta victoria a mi tío que falleció el año pasado y la hacía muchísima ilusión que ganase y se bueno pues seguimos y lo hacemos con constantino media vía que pasa también por esta mesa de redacción de va de golf a la costa como estar al buen color tienes eso es verdad buen color bueno y de dar clases con que coluna que creo que es fenomenal madre mía madre mía que regalo un regalito y además con un golpe que hay que decirlo tú eres todo un experto el de la madera 3 si fuera de green sí bueno yo en realidad lo hago por no aprovechar claro es el secreto que nos trae kiko luna con una madera 3 mirar lo que se puede hacer hola amigos y kiko luna estamos en el club deportivo somontes en la zona de juego corto y voy a hacer un regalo muy importante hoy os voy a enseñar a frenar la bola con muy poquito espacio de green para trabajar ese golpe que tenéis muchísimo miedo y vais a ver que de forma sencilla la bola sale como flotada y no rueda nada no es un globo es un golpe que sale a una altura normal pero frena el secreto está en cómo cogemos el palo por qué motivo porque el grip afecta directamente a la posición de la cabeza del palo en el momento del impacto entonces lo primero que haremos será poner la mano muy izquierda muy abierta muy abierta es muy girada hacia la izquierda al tenerla muy girada hacia la izquierda va a ser imposible que la cara del palo llegue cerrada automáticamente está muy abierta cuando lanzamos las manos debajo de la bola la cara del palo llega muy débil y eso hace que la bola tenga mayor fricción sobre la cabeza del palo y automáticamente se frene entonces primero haremos mano izquierda muy débil segundo pondremos la bola ligeramente al pie izquierdo tercero dejaremos las manos blandas y nos preocuparemos nada más de cómo trabaja la cabeza del palo por debajo de la bola y por último acompañaremos un pelín con nuestro cuerpo esa bola fijaros que se queda totalmente seca es un truco que utilizan muchos profesionales veréis a jon rán como lo hace y os va a solucionar muchos problemas en el campo probarlo veréis cómo mejoráis hasta la semana que viene bueno pues después de esos trucos de ese secreto de ese regalo de equipo luna que yo he visto a sergio también practicarlo también como tú no con tan buenos resultados pero lo intentaré has visto que funciona no que funciona como maderita 3 aprochando la rueda rueda aquí somos hasta el agujerito aquí somos muy de leer la gente se cree que sólo estamos jugando a agosto del día y no es verdad y hemos traído una escritora que está de moda acaba de sacar un thriller prácticamente es una novela espectacular marisol galdón hombre marisol galdón muy culé marisol el título de la novela provocativo los reconocemos psicopata psicopata que yo pensé que era psicópata y no dije para gol no vale cuántos psicopatas han diseñado campos de golf estaréis conmigo y que dijiste que al principio igual es una rata no pero no es el título no no es el título es el título entonces hemos dicho marisol tú de golf porque ya de fútbol es culé 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 más militante ya va militante y sobre ellos de golf sé muchísimo te lo demuestro sí y le digo hombre adelante bueno pues vamos a ver a marisol galdón con constantino mediavilla presentando psicoputa nosotros nos despedimos la semana que viene más golf en va de golf adiós costa chao marisol galdón nos acompaña en este va de golf que dirán ustedes marisol galdón juega al golf marisol bienvenida marisol galdón va de golfa en este caso con este libro por usted no digo por usted lo digo por el título de su libro está de gira sí de golfa de golfa no la golfa está en el libro de golfista de golfista tampoco tampoco ha jugado alguna vez no pero pero lo ha seguido mucho lo he seguido mucho además quiero hacerlo es una de las cosas que voy a hacer porque hay en guadalajara en cabanillas tenemos un campo de golf estupendo sí nunca mejor no no de verdad lo digo de verdad es que soy una fan del golf la pena es como ahora no puedes verlo porque tienes que pagar para ver el fútbol para ver el gol para ver todo para ver el tenis no te da para todo pero pero en concreto del golf que es lo que él ha traído a marisol si es que la ha traído yo los para practicarlo digo además de para verlo pero para practicarlo para practicarlo me parece un deporte maravilloso porque caminas muchísimo y luego es precisión es ejercicio físico y precisión precisión con lentitud recreándote no hay prisa no no es como en el baloncesto en el en tenis que tienes que sacar hubo aquí en el golf tienes un verde de posibilidad de un verde ahí cuidado cuidadito te lo tomas con calma poca broma silencio alrededor me encanta poca broma acaba de cerrarse el open de españa ha estado aquí jon ram anda y es que ya no veo golf hace años pero jon ram es ahora mismo el número 4 del mundo es un vasco de barrica es español que me dice decirme ese nombre digo no un australiano o algo así jon ha habido una cosa que no me ha contado de del golf que al hilo de la novela se me ha ocurrido que es mucho lo de meter la bolita meter la bolita en el agujerito en el agujerito cuando aquí hay muchos verdes y algún albatros fíjate lo que te digo albatros ha habido yo creo que alguno hay por ahí algún bogey también no te voy a negar pero bueno le digo una cosa en gol diga me habitual decir que uno ha pegado un rabazo por ejemplo así sí que es cuando la da mal a uno se pone al palo golpea la bola y la bola sale pues muy desviado y se te va el búnker se te va el búnker o se te va el laguito a que los actos y se vaya rabazo que vaya rabazo toma de otro tipo de rabazo este es otro rabazo es otro tipo un rabazo muy intenso cuidado con esta sólo una pregunta más el golf no es transgresor pero esta es una novela transgresor absolutamente hay que ponerse a leerla sin prejuicios el golf es para todos los públicos esta es una novela apta para todos los públicos bueno mayores de edad todos mayores de edad mayores de edad menores no ya si la dieran a elegir entre escribir la segunda parte de psicoputa o hacer un albatros eso es complicado eso es complicado va de gol gracias marisol balón por habernos acompañado no se pierda la novela y aquí lo que nos hemos perdido es una me temo magnífica jugadora